¡Suscríbete al canal! Prince Lucas, dos cuerpos y cuarto, lo sigue adentro, el número uno, Player One, a dos cuerpos corre el seis, Apollyon, a la cabeza por dentro el dos, Tic Tac, en el medio el tres, Todogenio, al pescuezo por fuera mejora el número dos, Esquegarufa, a un cuerpo y cuarto corre el tres, el cambista, a la cabeza por fuera viene accionando el diez, Manchester Joy, a tres cuartos de cuerpo el catorce, Doc Frances, al pescuezo corre el ocho, Olympic Lugano, a medio cuerpo abierto está ubicado el número nueve, Modigliani, a dos cuerpos y cuarto corre el cinco, Palabú en los últimos seiscientos cincuenta, el cuatro, Prince Lucas, tres cuerpos de ventaja, lo sigue Cegarufa, a la cabeza Player One, a tres cuartos de cuerpo abierto, Manchester Joy, los de la undécima, ya están en la recta final, por dentro Prince Lucas, por fuera viene corriendo Cegarufa, en el medio Player One, por fuera Manchester Joy, abierto corre el dos, Tic Tac, desde el fondo viene corriendo el ocho, Olympic Lugano, en los últimos trescientos metros, el puntero es Manchester Joy, la cabeza de ventaja, lo sigue por dentro del número doce, Cegarufa, tercer al uno, Player One, por fuera corre, Olympic Lugano, ciento cincuenta para el disco, el diez, Manchester Joy, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro Cegarufa, por fuera Olympic Lugano, en los últimos cincuenta metros, el diez, Manchester Joy, gana la undécima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.